Pasamos medio Liga ¿Cuál de L? F para Liga ahí Mate Liga No tenía arma, me estás jodiendo ¿L? Soltado ¡No! 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 Seteó una bala ¡No! ¡No puede ser! ¡Y el de mí es! ¡No! Sordo Bonnie ¿Vas a hacer una bala? Ah, me veo que no fue Me dejan, me dejan, me dejan, me dejan metal afuera todo, mira ¿Qué puse amigo? Turn ¡Con Sci다! Me culo todo Tira ¡No! Tíao, gracias por la suba amigos! te amo, te amo tío gracias Gracias, me cagué todo pero gracias